Hola a todos, aquí Rangu en el especial de los 50.000 suscriptores, uh, está demasiado cerca del otro pero es que ocurrió todo demasiado rápido, venga, no pasa nada, este juego es muy especial porque me lo regaló mi novia por mi cumpleaños, si, llevo esperando a jugarlo desde mi cumpleaños porque me dije, lo haré en un especial y pensé, pues, lo haré en especial 40.000 y vi que no, oh dios mio, que es esto, actualización, me da igual, no lo quiero actualizar ahora. Decía, lo haré en el 40.000 y al final en el 40.000 me resultaba imposible porque era todo el tema del Pokémon, así que pensé, bah, lo haré en el 45.000 cuando sea año nuevo y entonces pasamos de los 45.000 y fue la de mierda, dije en Twitter que si pasábamos de 45.000 tendría que hacer Pikmin, así que hice el de Pikmin y ahora estoy haciendo esto que tenía pensado hacer desde hace tantísimo tiempo y que me moría de ganas por probar y lo tengo tan bajito en la tele que... Vale, supongo que así no... Es que tengo que tenerlo bajito en la tele porque si no se oiría en el micrófono y quedaría mal. Vale, pulso cualquier botón, pues, este. Música genial. Leyenda, supongo que este será el modo historia, ¿no? Ajustes, ¿qué clase de ajustes habrá? Dificultad normal, sí, venga. Ahora energía, las barras de energía enemigas. No sé lo que son, así que no lo voy a mover ahora. Mandos. ¡Oh! Puedo jugar con varios tipos de... ¡Anda, mira! Así que podría jugar con... No sé, voy a probar con el... con el... Mando de Wii U, pero si veo que no me gusta. Es que... Mi gran problema con el mando de Wii U es que cambiaron las posiciones de los sticks y los botones. Sin embargo, no me es tanto problema cuando es un juego nuevo. Esto me causa problemas cuando paso de uno antiguo, como Monster Hunter, por ejemplo, de Wii a Wii U. Y es la de... ¡Mi dedo se mueve hacia el lado contrario! Pero cuando es un juego nuevo no me pasa tanto, así que voy a esforzarme por conseguirlo aquí. Establecer ajustes, confirmar ajustes... Vale, lo voy a dejar todo así porque creo que ya está bien. ¡Venga! ¡Leyenda! Vamos a... ¿Eh? Vale, me pasé. ¡Leyenda! ¡Rayos! Empezamos otra vez, Zelda. ¡Ya empezamos otra vez! ¿Qué? ¡Oh, venga! ¡No dejes! ¡Es importante! ¡Ah, mierda! Ah, vale, es un sueño profético. Como suele pasar ahora que lo pienso. ¡Impa! ¡He vuelto a tener la misma pesadilla! Quizás es una... ¿Eh? Quizás esa premonición de horas oscuras para Hyrule es premonición de horas oscuras para Hyrule. Mi televisión está demasiado lejos. ¿Horas oscuras? Sí, es cierto. Debemos encontrarlos sin dilación. ¿A quién? ¿A Peter Pan? Debemos encontrar al héroe digno de los ropajes legendarios. Aquí no vamos a encontrar a ningún héroe. Seguro que no. Sería más prudente buscar en otros lugares. Pedazo de espada que lleva Impa, ¿no? No, en serio. ¿Soy yo o está...? Esta historia se está moviendo demasiado rápido. Eso lo ha tenido que matar. Te tengo. Alteza, han avistado una horda de monstruos que se dirige hacia Hyrule. No he jugado nunca a esto, ¿eh? Que lo aclaro de nuevo. Debemos prepararnos para la batalla. Así que no sé nada sobre cómo se juega. Supongo que habrá un pequeño tutorial o algo. ¿No es esa la princesa? ¿Qué estará haciendo aquí? ¿Por qué Link no lleva casco? ¿No debería llevar casco? Eso habría molado. Que llevase casco y más tarde se lo quitase y fuese la de... ¡Oh! ¡Era Link! Todos lo sabíamos, pero al menos lo intentaron. Como idea. Me molaron el mago y el caballero ese chungo. Parece que la princesa está en apuros. ¿Cómo lo sabe? Esto está yendo demasiado rápido. Oye, Link. ¿Para qué quieres esa espada? Para matarte. Vale. Perdón. Vamos allá. Link vuelve a ser zurdo. Hacía tiempo que no era zurdo. ¡Oh! Me encanta la pantallita de abajo. ¿Lo veis? Con el bichito ese del primer... No me acuerdo cómo se llaman. ¡Ay! ¡Cómo mola! Perdón. ¡Ja, ja! Y consiguió la tri... Vale. Toma un bastión y sí podrás cortar el flujo de refuerzos enemigos. Para tomar un bastión, derrota a los enemigos que hay en su interior hasta que la barra de bastión se vacíe. Cuando la barra se vacíe, el comandante del bastión aparecerá. Y si lo derrotas, el bastión será tuyo. Guay. Básicamente esto es de eso de ejército enemigo y vas pillando puntos hasta que todos son tuyos o se rinden o ganas un número suficiente de ellos, ¿no? O algo así. Espero. No sé. Las tropas... Bla, bla, bla. ¿Cómo ataco? ¿Cómo ataco? Vale. ¿De dónde han salido todos esos monstruos? Vale. Dándole a A no hago nada. Dándole a B esquivo. Y dándole a X hago esto. Y dándole a Y hago esto. Creo que preferiría que este movimiento lo hiciera A, pero... Ey, ¿qué se le va a hacer? Tasca. Uy, ropias. Qué bien. Perfecto. Vence las hordas con la ayuda de Impa. Pues creo que Impa no me va a hacer falta. ¿Estoy gastando algo al usar este movimiento? No, se está rellenando la barrita esa. Genial. ¡Oh! Muestro especial. Hay un monstruo especial de algún modo, ¿verdad? O sea, esto lo parece, al menos. Me habría gustado enterar... ¡Oh! Combos. Vale, mola. El bastión está en peligro. ¿Dónde está el bastión? Eh, mierda. El bastión de Estayuno está en peligro. O sea, que han pasado por aquí y se me han metido. O como... ¡Oh! ¡Qué rápido voy! Mola. Mola, mola, mola. Venga, vamos a por ellos. ¡Ah! Ahí está. Capitán de... De retaguardia, ¿no? No, capitán de la guardia. Tengo que ayudarles a estos. ¡Qué fuerza! ¿Quién es ese soldado? Ah, yo. Vale. ¿Era ese el que está...? Vale. Se mueve la cámara así. Estoy aprendiendo, dejadme. Se mueve la cámara tanto con el stick como con L. Así que es fácil. ¡Uh! ¡Navi! ¿Qué coño? ¿Navi? ¿Navi, podías hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Proxy. Gracias, me llamo Proxy. ¿Tú quién eres? Un Proxy. Eso no es algo de... Link, ¿qué nombre no es peculiar? Dime, ¿te gustaría aprender... Defender Irula de esos monstruos? La verdad es que sí. Pero estoy como un poco ocupado ahora mismo. Entendido, yo te ayudaré. Seguro que juntos nos hacemos famosos. Ese es tu... ¿Objetivo? Curioso. El Bastión de la Yernura está a punto de caer, pero... Ah, ha caído. Vale, es eso lo que tengo que... Ataques especiales. Al vencer enemigos, la barra de ataque especial se irá llenando. Cuando la barra esté llena, pulsá para realizar un ataque especial. Eh, cerrar. Vale. Han acorralado a Zelda. ¿Dónde está...? Vale, vale, vale. Creo que ya sé, creo que ya sé. Tengo que venir por aquí. Eh, no puedo pasar por aquí, ¿verdad? ¿Puedo saltar? ¡Hostia! Ah... No quería hacer eso. Vale, la A, la A, la A es para eso. ¿Cómo coño llego hasta allí? Ah, por todo este lado. Estoy mirando el mapita ese. Pero estas puertas están cerradas, ¿no? Ah... Tengo que matar... Capitán de la... Vale. Tengo que cargarme a estos para que se me abra el sitio, ¿no? O algo así. Vamos a comprobarlo. Hago música al atacar, como con... Wind Waker. Venga, venga. Vosotros acercaros que... Que mi Kai Tengiri dará buena cuenta de vosotros. Vale. He matado al capitán aquel, no... No me he fijado bien. Ah, aquí está. Creo que es él. Creo que ya lo había matado. Supongo que no. Eh... O es ese... ¿Quién es el capitán? Antes decía capitán de la guardia, pero ahora ya no. Y estoy... Estoy un poco perdido. Este juego no... Ha ido todo muy rápido. Me gustaría que me hubieran explicado algo. Oh, sí, sí, sí. Lo maté y ahora esto es azul. Pero cómo... Oh, y se abrió eso. Vale, 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 vale. Espero que esto se mantenga solo. Oh, fuck. ¿Qué cojones? ¿Es el hombre volvagia? ¿Qué sé qué? Caballero del dragón Volga. Oh. Oh. Vale. Usa... No sé lo que me está diciendo. Us... Es que no... ¿L? Para fijar con la cámara a un enemigo cercano y seguirlo. Vale. Mientras la cámara tenga fijado a un enemigo, mueve hacia el izquierdo o hacia la derecha para cambiar de objetivo. Vale. Entonces, si hago esto... Eh... No, no, no estoy... Ahora es... Ah, ja. Vale, vale, vale. Venga. Eh... Tras realizar ciertos ataques, los enemigos serán más vulnerables. En dicho momento, aparecerá un indicador de punto débil encima. Cuando veas el indicador de punto débil, ataca sin dudar para hacer desaparecer el icono. Vale. Si logras hacerlo desaparecer por completo... Ah. Conseguirás asistir un remate. Vale, vale. Ya pillo el... Ya pillo el sistema. Ah, le he dado a... Se me hace muy raro no darle a... ¿Dónde está el...? Aquí. Venga. Venga, venga, venga. ¡Vamos ya! ¡Zasca! Y... No. Es que le doy a... ¡Le doy a... ¡Soy estúpido! No le quiero dar a... Pero le doy a... Vamos allá. Vamos allá. ¡Zasca! Me gustaría poder llegar rápidamente hacia donde está él. Pero no... No parece haber un... Un modo de correr. Ah, bueno, tengo B. Claro. Eso no solo es para esquivar, sino para llegar hasta él. Tiene sentido. ¡Zasca! Y... ¡Zasca! Y... ¡Zasca! Vale. ¡Oh, yeah! Eso ha sido guay. Venga. Hay algunas cosas que intento combinar el botón de ataque normal con el del golpe circular para ver si así consigo mejores ataques o algo así. Pero no... No sé si lo estoy haciendo... ¡Au! No sé si lo estoy haciendo. Podría ser tranquilamente pura casualidad y... Y ya está. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Zasca! Vale. He intentado hacer eso, pero no sé si lo he conseguido a posta o porque sí. ¡Fantástico! Eso sí que lo quería hacer. Esperaba darle a más, pero... ¡Uh! Un corazón. ¿Eso me recuperará vida o me dará un corazón más? No lo sé, la verdad. Me imagino que simplemente me recuperará vida porque sería un poco raro que me regalasen un corazón... ¡Uh! Un corazón más sin más. Vamos a por él y... ¡Zasca! Vale. Como es el primero, supongo que no habrá demasiado... ¿Me puedo proteger? ¿De algún modo? No, ¿verdad? Porque tendría... Tengo un escudo. Debería poder protegerme de algún modo, ¿no? Digo yo. ¡Zasca! Que estamos hacia el lado contrario. ¿Qué más da? ¡Zasca! Me lo estoy pasando demasiado bien con esto. ¡Apártate de mi camino! ¿Y si no quiero, qué? ¡Vale! Sí que quiero. ¡Bicho! ¡Adiós! Por eso no uso el escudo. Ahora tiene sentido. ¿Uh? ¿Ahora voy a encontrar a Impa? Bien. Entonces moriréis juntos. Entonces, ¿este tipo es Volvagia o no? ¿O adquirió el poder de Volvagia al usar su calavera? ¿O es el maestro de Volvagia? ¿O cómo va esto? Estoy muy, muy... No preocupado, pero tengo mucha curiosidad. Perfecto. No comprobaré que hayan muerto de verdad. ¡Oh, yeah! ¡Tú eres...! ¡Esto va muy rápido! Misión completada. ¡Se ha escapado corriendo, hijo de perra! ¡Venga! ¡Tú mueres! Me encanta esta música. No sé quién eres, pero algún día volveremos a encontrarnos. ¡Ah! Sin más. ¿No tenemos que seguir o algo? Digo yo que tendría cierto sentido o algo. Me voy a cargar a este. Creo que es importante, pero no lo sé seguro. El bastión defensivo se ha abierto. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿No podemos contenerlos ayuda? ¿Dónde? ¡Ah! Allí arriba creo que vi un... Un... ¿Derrota al Lizalfos? Sí. Era ahí arriba donde yo decía. Venga. Vamos a por él. Creo que voy a llenar un poco la barrita antes de ir a por el Lizalfos. Porque así en cuanto empiece a enfrentarme a él le podré hacer la de Zasca. Y que se cague vivo. Estrategia, chicos. Estrategia. Venga. Eh... ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Ah, aquí está. ¡Zasca! Ya le di. ¡Venga! ¿Y? Habría estado bien darle a alguien más, pero ¡Zasca! No sé cuánto... ¿Cuánto habilidad le habré quitado con eso? ¡Oh! 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 Le quité casi toda su vida solo con eso. ¡Oh! Creo que me dio él a mí. Ah, no. Me di yo a él. Vale. Me gusta hacer esa... Esa táctica, pero... No sé del todo bien cómo la hago. Porque a veces me sale y digo... Ah, vale, esa sí. Y entonces le doy, pero... No, no termino de... ¿Veis? He vuelto a hacer lo que hice antes y antes no funcionó y ahora sí. Uy. Rescatado el Capitán Golan. La entrada de la cueva se ha abierto. Me pregunto qué habrá en la cueva. ¡Esto va muy rápido! ¡Esto va muy rápido! Es raro. Entra en la cueva y quédate el tesoro. ¡Oh, yeah, nena! El tesoro para mí. Pero antes voy a llenar un poquito la barra. He observado que, aunque hago más daño generalizado con el Kaiten Giri, con esto voy llenando más rápido la barra. Seguramente para eso está. Así que... No, pero en serio. Creo que este movimiento debería estar en A y el movimiento especial debería estar en Y. Me tiene más sentido. No sé si es tradición en los juegos estos de Dynasty Warriors que esto es básicamente un... ¿Sumes de nivel? ¿Hay nivel? ¡Oh! Mola. Que esto es básicamente un crossover con ellos. Pero... Eso. Se me hace raro. ¡Uh! Y... ¡Oh, mierda! Le di A para abrir el cofre. Pero le tengo que... ¿Por qué Y esa? Tengo que ir a controles a ver si puedo cambiarlo para que A sea A e Y sea la cosa especial que no se usa todo el rato. ¡Bombas! ¿Has conseguido bombas? Lánzaselas a tus enemigos o usalas para volar rocas. Vale, 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 vale. A ver. Pulsa ZR para realizar una acción con un objeto como las bombas. Espero que no hubiese más páginas porque no lo he leído. ¡Cabrones! ¡Cuánta fuerza tienen esos bichos! ¿Habéis visto eso? Supongo que han utilizado la palanca. Usas bombas para romper las rocas que hay en el camino. Así haremos hasta la princesa. Uno. No estás conmigo. Otro. Gracias. No sé si me habría dado cuenta. Le estoy dando... Ah, ZR. Aquí. ¡Hostia! Las lanzo a la bestia. ¿Hay límite de ellas? No lo parece. Pero si las uso no relleno barrita. Así que... Voy a tener que tener cuidado con eso. ¡Venga! ¿Hacia dónde tengo que ir? ¡Uy! Ahí hay una cosa que brilla y tal. Eh... ¡Au! Creo que alguien me ha dado. Y me ha quitado como la parte más diminuta de mi corazón. Allí abajo hay una X. No sé si me marca a dónde debo ir o que hay un problema. Debería haberme leído las instrucciones antes de empezar esto. Pero es que como hoy en día los juegos siempre traen muchísima información de sobra dentro del propio juego. Pues la verdad es que no... No me... Estoy intentando... ¿R? ¿Por qué coño no...? ¡Ah, Z! Le había dado antes y no hizo nada. Pensé que me había equivocado. ¡Uy! Vale. Es que es otra zona. Pensé... Hay una barrera que me impide pasar, pero no. Realmente no. ¡Uy! Esa cosa tiene toda la pinta de... Sí, para recuperar vida. Pero yo ahora mismo no lo necesito. Espero que tras romperlo no desaparezca. Porque sería una pena. ¡Princesa! ¡Estáis vivas! ¡Este soldado novato! ¡Ha utilizado bombas para abrirse paso! ¡Es un loco! ¡Venga! ¡Un novato! Seguro que las apariencias... Supongo que las apariencias engañan. No hay nadie... ¡Oh! Me rellenará la barrita de... Recoge frascos mágicos para rellenar la barra de mágica. O sea, cuando se rellene podrás utilizar el poder mágico. Pero yo no tenía poder mágico para empezarlo. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Ahí. Vale. ¿Y cómo lo uso exactamente? O sea, ¿qué utilidad tiene? ¡Ah! Seguramente hay armas que utilizan poder mágico. Pero yo ahora mismo no debo estar usando ninguna. ¿Dónde está el...? ¿Por aquí? Primero me voy a cargar al jefe de esta zona. Porque así conseguiremos que sea nuestra y tal. ¿Cómo era la cosa? ¿Que cuando me carga todos estos pequeñitos aparece el jefe? No, porque antes ya vimos aparecer algún jefe antes de habernos cargado a todos los pequeños, ¿verdad? No sé, la verdad. Aún no he terminado de entender cómo va esto. Pero hago mi mayor esfuerzo, de verdad. En fin. ¡Oh! Ahí estaba. Ahí estaba el hijo perra. Venga. Pues te va a gustar... Lanza bolas de fuego. Está bien saberlo. Venga. ¡Ja, ja, 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 ja. Vamos allá. Parece que es cuando le ataco por la espal... ¿Ya? ¡Qué fuerte soy! Venga, tú. ¿Eres el... Comandante del bastión? ¡Pues tasca! Ahora eres el comandante... ¡De los muertos! ¡Vale! Estoy viviendo esto demasiado. Pero me gusta. ¡Uh, una marrón! ¿Qué hará la marrón? ¡Rupias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Para qué me servirán? Igual puedo comprar armas o mejoras o... O armas o mejoras. No sé muy bien. Creo que ya lo había matado y le estaba dando ahí al cadáver. Vale, vamos allá. Eh... Eh, ¿por qué no? No voy a volver ahí, seguramente. Vale. Capitán de la guardia. ¡Ah, por él! Toma ya. ¿Qué fácil es esto? Debe ser porque es la primera misión. Y tampoco me daban muchas explicaciones sobre nada. Así de paso rompo la roca. Oh, ¿estos qué son? ¿Fragmentos de la trifuerza o qué? ¡Oh! ¿Algo de ataque especial? Entonces estoy aumentando mis estadísticas al recoger esas cositas que no sé dónde salen. ¡Atacad! ¡Acabad con esa supuesta princesa de Irule! ¿Cómo que supuesta? ¿Quién te crees que...? ¡Toma del bastión central y el bastión de la llanura! ¡Luego cerrar las puertas norte! Eh... Estaba buscando al tipo que acaba de hablar mal de la princesa, pero no sé muy bien dónde está. Eh... ¡Uy! Otro corazón de... ¿Qué harán? Oh, algo guay. Nosotros nos ocuparemos del bastión ese. Que alguien se ocupe del central. Vale. Vamos al bastión central. Debe de ser este, me imagino. Ah... ¿Bastión o este? Toma un bastión y así podrás cortar el flujo de... Sí, lo habíamos... Lo habíamos visto antes. Eh... Vamos a aprovechar y cargarnos a todos estos para empezar. Porque no he visto a ningún malo grande. Así que... Mientras me cargo al resto, pues eso. ¿Impide que el castillo de Irule caiga? ¿Está cayendo el castillo de Irule? ¡Me cago en la puta! Eh... Tengo que volver por aquí. ¡Aún voy a perder y todo con la coña! Vale, vamos rápido. ¿Ya no? Es que a veces aparecen y desaparecen súper rápido los... Muy bien, era por el central que... Ya, pero... Es que... Las cosas cambian. Antes, ahí abajo a la izquierda... Había un... Un simbolito de... ¡Uy! ¡Peligro! Pero ahora de repente ya no hay nada. Y ahora aquí en esta zona hay un simbolito como de... Hablar, pero ya no... No entiendo lo que ocurre, sinceramente. Tengo, tengo, realmente tengo que... Enterarme bien de cómo va esto. Porque el juego no se está esforzando lo más mínimo en explicármelo. Estoy de acuerdo en que no se ponga en plan de... ¡Uh! Dale a este botón y tal. Lo está haciendo en cierto modo, pero ya sabéis. De la forma molesta. Estoy de acuerdo con eso, pero... ¡Cuéntame algo! No, no sé. ¿Veis? Ahí abajo, un poco a la derecha, más bien al centro... En la zona azul había otra vez símbolo de... ¡Uy! Está pasando algo. Pero en realidad no estaba pasando nada. Y me siento confuso. O sea, tendría sentido que fuese que... ¡Uy! ¡Uy! Un tipo con un arco, pero creo que no le dejé usarlo. Tendría sentido que de vez en cuando fuesen... Conquistando mis zonas si yo no los protejo bien. Pero es eso que... En el tiempo que tardo en llegar parece que la gente ya se las ha apañado solas. Así que no... No tiene mucho caso. ¡Uy! Otro cosito de estos. A ver qué me sube. Más uno, ataque especial. Supongo que el ESP es de especial, pero la verdad es que no lo sé. Vale, vuelvo a tener... Venga. ¿Por qué no? Es que no da partido a nadie y me los quiero cargar de una vez. ¡Perfecto! Y todo este poder exactamente como lo uso. O sea, ¿me viene de la trifuerza o cómo? Porque de verdad que no lo sé. El bastión del sur de las hordas misteriosas. ¿Cuál es? ¡Oh! Es eso, ¿no? El que dice en peligro. Venga, vamos a ir a por el... Pero me gustaría conseguir este primero, porque si no en lo que tarda en volver se va a volver a llenar de bichos y va a ser un asco, ¿no? Ah, vale. Ya están entrando mis tropas aquí. El Izalfo se ha hecho ir al Capitán Ileano. Puto Lizalfo. Y puto Capitán Ileano. Vale. Entonces la cosa es que cuando cojo un sitio... Ya es lo que yo pensaba. Se queda un Capitán Ileano y un bicho especial puede hacerlo irse si consigue derrotar. De hecho, la parte esa de abajo se está llenando cada vez más de rojo. Pues esa es la cosa, ¿no? Ah, debería ir. Antes aquí no había ningún Ileano y ahora hay muchos Ileanos combatiendo. Pero todo eso sigue rojo. O sea, los rombitos estos siguen rojos. Así que... ¿Cómo va? No sé cómo va. Se suponía que tendría que haber un monstruo fuerte aquí resguardándolo. Zelda ha llegado a la Fuente del Adam. Me alegro mucho por Zelda, pero yo como que no voy a salir de aquí en la vida, macho. Le impide el paso. Vale, pues así se queda quitecita un rato. Ahora esto está como que quiero ser azul, que quiero ser rojo. Depende del número que hay. En plan de que hay... Si hay cierto... ¡Oh! Ahí está. El capitán. ¡Venga! Por fin. ¡Zasca! Vamos a terminar de cargárnoslo y luego vamos a recuperar el... Parece que no hace falta ir a recuperar el sur. Se están recuperando solos bastante bien. ¡Venga! Vamos allá. Sigamos hacia adelante. Eh... No. Por allí, por allí. Vale. Hemos hecho que el enemigo se retire hacia el norte. Ahora debemos dar... ¿Eh? Dar con la gran hada. Me parece bien. Pero... Si todo sale bien, acabaremos con ellos de un solo golpe. ¡Rápido, la Fuente del Adam! Voy, 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 voy. Es que cuando estoy leyendo lo que me dices tú, pues me cuesta... Moverme. Eh... Uy, pues me he suicidado. ¿Cómo rayos llevaste allí? No. No tengo muy, muy claro. Eh... Quizás haya el... Ah, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oh! Cuánta gente. Mola, mola, mola. Eh... Por una vez no he llegado a un sitio que está lleno de enemigos. Eh... ¿Puedo...? No. Eh... ¡Rápidas! Pero, en serio, ¿cómo...? Eh... Tengo la... La horrible sensación de que me estoy perdiendo algo importante. Eh... Ve a la fuente del ADE y destruye el muro. Vale, pero ¿dónde...? Es eso que me está... Vale, es lo de abajo, es lo de abajo. ¡Ayúdame a derribar el muro! Voy, 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 voy. Es que hay muchos simbolitos en el mapa, ¿vale? Y siempre brilla y hace el chichichu ese. Y cuando yo voy a llegar ya se han ido. Eso ha sido sin querer. Vale, me dan igual las hordas mis... ¡Hostia! Vale, pensé que había más de los que eran, en realidad. Venga. De hecho... Nah, me lo voy a reservar, me lo voy a reservar. Mmm... ¿Es aquí, entonces? Sí, Zelda. Vale. Mmm... ¿Aquí? ¡Zasca! ¡Ja, ja! Sonado el tiririririririrín. ¡Rupias! Muy bien. ¡Por aquí debemos lezar todos juntos a la granada! ¿En serio? Esa es la forma de... Creo que lo suyo sería hacer algo. ¿Usar el círculo mágico? ¿Punto de control? ¿Usar...? ¿Qué hago? ¿Usar el círculo mágico? Ah, Y. Vale. ¡Oh, Dios mío! Tenía que... De todas las grandes hadas que podías elegir, tenía que ser esta, ¿verdad? Bueno, por lo menos no están... Por lo menos... En fin. ¿Sabéis a lo que me refiero los de Ocarina of Time? Y Mayoras Mask. ¿Entonces me va a dar poderes nuevos o algo? ¿Va a mejorar mis bombas? ¿O se las va a quedar? Porque eso sería una putada. ¿Nos va a hacer...? ¡Hostia! ¡Tío! ¡Adiós! Y pensaban que la luna de Mayoras Mask era jodida. Mola. No sé a quiénes maté. ¡Esa debe haber reducido sus filas! ¡Bastante! Bastante, sí. Sin duda. Me ha molado. Misión completada. ¡Vamos allá! Entonces. La moral de las tropas de Hyrule ha aumentado. ¡Oh! Entonces también es un factor. Todas las tropas tienen un nivel de moral. Si la moral de un ejército es alta, mostrarán un color brillante. Si por el contrario es baja, mostrarán un color oscuro. Vale. Creo que nuestro ejército antes tenía un color más bien oscuro. Así que... Cabrones. Vale. Vamos a ver el alcance que tiene esto. ¿Solo ese? Ah, vale. Cuando yo... Eso es algo que me preguntaba. Porque decía... Vale. Se marca de... De... Brillante. ¡Princesa! Os ruego que os retiréis. Y nosotros nos ocuparemos del resto. De acuerdo. Que los tíos os protejan. Eh... Se marcan como de brillante. Pero si sigo moviéndome. Sigo atacando a los que alcanzan. Así que... No, no pasa nada. Venga. El Lizalfos este fue el que hizo huir a... Au. Para. Fue el que hizo huir a mi capitán. Así que... Eh... Eh... Oh, oh. Fuck. Estoy como luchando contra un Lizalfos ahora mismo y me viene mal. Eh... ¿Te importa si termina...? Fuck. Dinosaurio infernal. Rey Dodongo. Entonces es peor que un Dodongo normal o como... Vale. Primero voy a terminar de acabar con este. Y luego ya si eso pues me... ¿Qué ha sido esto? Ah, vale. Hay más de 100 esculturas doradas. Oh, tío. ¡No! ¡No! ¿Por qué tenéis que traer todo lo malo de ocarina? Repartidas por el mundo. Al derrotarlas obtendrás fragmentos de ilustraciones que una vez completadas te permitirán obtener recompensas. Si se cumplen ciertas condiciones aparecerá una escultura dorada ante la pantalla. ¿Eh? Y tras cierto tiempo desaparecerá. Venga, ya. En la pantalla... Ya sé lo que no voy a obtener nunca. En la pantalla de selección de escenario puedes ver... Vale. En fin. Ah. Estúpido. No. Vale. Tengo que ir a hacer eso. Tengo que ir a hacer eso. Ya volveré a por el otro después porque ahora tengo que ir a hacer eso sí o sí. Eh... ¿Dónde estoy? Aquí. Y tengo que ir... De hecho creo que está la escultura al lado de donde estaba el Dodongo. Así que... Guay. Eh... No puedo continuar porque esta puerta está cerrada. Fantástico. Me gustaría poder abrir las puertas de las zonas que yo mismo poseo. ¿Sabéis? Estaría simpático y tal. ¡Ah! Pero ¿cómo llego hasta allí? Me cago en todo. Muy bien. Seguid. Bla, bla, bla. No puedo abrirla de ninguna manera y es la forma de llegar allí rápidamente. Si no tengo que dar la vuelta por todo el puto mapa. Eh... Pues tendré que dar la vuelta por todo el puto mapa. Me niego a perder de esta manera. Espero que esté bien. Está perdiendo vida, la verdad. Debería haber ido antes. No estaba pensando en eso. Está atacando. Bla, bla, bla. Pero... ¿El rey Dodongo cuál es de los dos? O sea... O sea... Ufff... Este mapa no me gusta. Es muy... Vale, aquí está el rey Dodongo. Vamos a por él. Eh... No, no voy bien. No voy bien. Pero vamos a... Au. No, no voy bien. No voy bien. Venga. No sé si le estoy haciendo algo. ¿Dónde estaba su vida? Au. Derrota al rey Dodongo. Por lo menos la moral de la tropa está... Oh. Espera. Esto sí. Eso sí tiene sentido. Vale. No estaba pensando como si esto fuera Zelda. Perdón. Perfecto. ¿El Dodongo ha capturado el bastión? ¿En serio? Ah. Puto Dodongo. Oh, oh, oh. Digo... Bien. Digo, oh, oh. Pensaba que eso sería lo que estaba esperando. Pero no. ¿Le hago algo con esto? No tengo ni idea. Desde luego el Lizalfos ese no lo está disfrutando. Pero... ¡Para! Para destruirlo todo. No sé si le estoy haciendo daño. Creo que... No le veo la barra de vida. Así que no creo haberle hecho ningún daño hasta ahora. ¿Puedo hacer algo para que note que existo por lo menos? Igual si me pongo delante vuelvo a hacerlo de absorber. Y entonces sí que le puedo hacer la... La de... Eh... Empiezo. Oh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bien. 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 Y... Perfecto. Ahora supongo que sí será vulnerable un rato al menos. Perfecto. Perfecto. La escultura ha oído. A la mierda con la escultura. Me importa bastante poquito, la verdad. ¡Zasca! Eh... No. No me jodas ahora. Tipo que estaba detrás. Perfecto. Vale, vale, vale. Entonces se vence como un dodongo normal. Spoilers. Solo tengo que ponerme delante en el plan de... ¡Hola, hola, hola! Venga. Échame fugecito. ¡Ay, ay, ay! Échame fugecito. No puedes echar fugecito porque es tonto. Vale. Tío, no estás... No estás... Y... ¡Ja! Estúpido. En realidad el fuego era malo para ti. En vez de para mí. Vamos allá. Me gustaría tener un poco más de fuerza para... Ya sabéis. Pero ya que no la tengo... Pues... Solo necesito otro más, de hecho. Venga, venga. Uy, casi. O sea que voy a necesitar tres, ¿no? Me suena de algo. No sé de qué. Venga. 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 No os obligan a retroceder porque sois patéticos. Uy, qué bien. Dale ahí. Ahí estamos. Temía que no lo fuese a hacer. Y... ¡Perfecto! Por el poder de la trifuerza. ¡Kaitengiri! Vale. Lo estoy viviendo demasiado. Lo sé. ¡Oh, yeah! ¡Golpe de gracia! ¿Muerto? Ojalá. ¡No! Todavía no. Pero casi. ¡Ah, rayos! Todavía tengo que hacerle una más. ¡Uh! Si es que eres tonto, colega. Si es tonto. ¡Perfecto! Ya... ¡Oh! El maldito Lizalfos casi me molesta. Ah... ¿No debería estar muerto ya? ¿O solo le podría hacer daño una vez... Me termine de cargar la cosa esa defensiva? ¡Oh, mierda! Como sea el rollo de la cosa defensiva... ¡Ah! Va a costar más cargarse de lo que pensaba... ¡Au! Me ha dado el Lizalfos así a lo tonto. ¡Venga! Vamos a ver si me cargo un poco a esta gente. ¡Impa está jodidilla! ¡Impa está jodidilla! ¡No, no, no, no! ¡Rápido! ¡Fail, fail! ¡Oh, vale! ¡Guay! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Impa está jodidilla! Me imagino que si se muere Impa me jodo entero, ¿sabéis? Así que voy a procurar que no ocurra. Sí, dentro de lo posible. Creo que sí, que no le podré volver a hacer daño hasta que le haya... ¡Oh, guay! Pensaba que no le podría hacer daño hasta que hubiese derrotado aquello. ¡Bien! Y ahora que lo he derrotado... La moral de los míos está guay. ¡Buen trabajo! ¡Habéis aguantado hasta el final! He terminado completamente porque las zonas de los enemigos están... Comandante Impa, tenemos más noticias. ¿El enemigo se ha apoderado del castillo? ¿Dónde? ¿Dónde? El monstruo no era más que un señuelo. Señuelo, ¿dónde está la princesa? El castillo estaba por aquí, ¿no? No hemos conseguido encontrarla. Me cago en la puta. Me encantan las musiquillas. Random. ¿Cómo? El castillo estaba por aquí, ¿verdad? Yo estoy volviendo bajo la presunción de que el castillo está por aquí. Creo que no me ha tirado asfalto, pero gracias. ¡Rápido! ¡Hostia! Acaba de atravesar la roca con esa espada. No lo queremos dar con la princesa Zelda. Espero que estés a la y salva. Necesitamos que nos ayudes a encontrarla. Necesito que te desvistas y te pongas esto. ¡No lo cuestiones! Link, me muestra que eres digno de ponerte estas ropas. Espero que por lo menos tengan más defensa que esta o estaremos perdiendo tiempo, ¿no crees? ¿No bastaría con el gorrito ahora que lo pienso? Solo con eso ya se lo reconoce. La trifuerza, armoniosa unión del poder, la sabiduría y el valor, ha sido objeto de muchas disputas entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Lo he leído demasiado rápido, creo. Pero en serio, esto está yendo muy rápido. Llevamos 33 minutos. Es como si ya hubiésemos tenido 3 o 4 episodios. Y cada vez que ha caído en manos de las fuerzas del mal, Iron ha encontrado la desgracia. Pero en cada época, un héroe vestido de verde ha devuelto la paz a todos los rincones del reino. En realidad ha habido un par de veces que, al final de cada una de sus batallas, el libro legendario quebró el espíritu oscuro en 4 fragmentos y lo selló para acabar con el ciclo de destrucción de una vez por todas. Al final de una de sus batallas, no de cada una de sus batallas. Sí, me pregunto por qué no suelo hacer eso más a menudo. Tras de esos fragmentos se esparcieron el tiempo y el espacio. El último fue sellado en un templo construido en un solo sagrado, bajo la custodia de la espada destructora del mal. Esto me recuerda a The Miniscap, aunque hay varias diferencias cruciales. Hola, Faye. Voy a por ti, ¿vale, colega? ¡Wow! Entonces eso ha sido una misión. Es que me he quedado loquísimo, tío. O sea, ha ido muy rápido todo, ¿no? Ha sido lo... ¡Wow! Has acumulado unas cuantas rupias. Puedes utilizarlas en distintas tiendas del bazar. Vale, quiero tiendas del bazar. ¿Cómo va eso? Siguiente. Espada de caballero. ¿Qué puedo hacer con estas cosas? ¿Puedo hacerle clic con...? No. Armas obtenidas. Uno. Vale, me gustaría, de verdad, comprar cosas en el bazar, ya que lo dices. Garra del rey Dodongo. Esto es algo que he ganado, ¿no? Y esto de aquí abajo no puedo mirarlo. ¿Qué rayos...? Vale. ¿Trapo viejo? ¡Uh! Menos mal que tengo trapos viejos. ¡Qué bien! Has desbloqueado modo libre. Modo aventura. Modo desafío. Y galería. Ah, entonces el modo aventura es ya el modo historia y esto de modo leyenda era para empezar o cómo va. No lo sé. Espada grabada. Mola. Las espadas gigantes están forjadas con el avanzada tecnología Goron. Son muy afiladas pero muy pesadas también. Usa el ataque fuerte para acercarte rápidamente a un enemigo. Mola. Has conseguido la medalla soldado en prácticas. Derrota a mil enemigos o más en una sola batalla. Entonces habrá algo en plan de derrotar a cien mil enemigos o algo así. Las medallas que obtengas se publicarán de forma automática en el universo acompañadas de tu nombre de usuario y el de una medalla. O sea que se spoilea lo que vaya consiguiendo antes de poner el vídeo. ¿Permitir la publicación? La verdad es que me da bastante... No, porque voy a estar todo el rato y ¿pa' qué? No me importa que la gente sepa que lo he hecho bien o mal, la verdad. Por eso subo vídeos a YouTube grabándome haciéndolo bien, vale. Haciéndolo bien, qué bueno. Entras en la batalla puedes usar las rupias y los materiales que consigas para hacer más fuertes a tus personajes. Pulsa tal para ir al bazar. Me gustaría pero no encuentro el... Ah, aquí. Vale, es que en la 3DS ahora en vez de como en la DS Lite que molaba que estaba a un lado. En el mando de Wii U el stick está arriba. Pero en vez de como en la 3DS que está a la izquierda, está a la derecha. Yo entonces estaba buscando ahí a la izquierda y era la de... No lo encuentro. Venga. Pulsa más para ir al bazar. Pulso más, pero... Vale, pulso más. Venga, solo puedes hacer fuertes a los personajes de uno en uno. Selecciona al personaje que quieres acceder al bazar. A Link mismo. Entonces... Link mismo. ¿Quiere insignias? No, yo lo que quiero... ¿Quiere insignias? Ah, siguen más fuertes. Prueba ahora. Pues venga, vamos a probar. Al crear insignias serás que tus personajes sean más fuertes. Los efectos de una insignia solo se aplicarán al personaje que la haya creado. Para crear una insignia debes disponer de los materiales y las rupias necesarios. Vale, vale, vale. Pues vamos allá. Ofensivas, defensivas y de apoyo. Quiero... Supongo que solo puedo tener una defensiva. Ya que me está diciendo que usa esa. Los huecos marcados en amarillo se corresponden con insignias que puedes crear. Usa rupias y materiales para crear una de prueba. Vale, pues vamos a usar el trapo vie... No sé cómo se controla esto. Se va a crear una botella vacía. ¿Quieres continuar? ¿Sí? Permite usar una poción una vez por batalla. Pues venga, dale. ¿Qué he usado? ¿Un trapo viejo? ¿Cómo he convertido un trapo en una botella? ¿Qué? Has creado una insignia botella vacía. Vale. Con la insignia botella vacía podrás usar bla, bla, bla. ¿Entonces esto lo puedo mejorar ahora o cómo? Mmm, botella vacía 2. Necesito algo que no tengo. Más trapo viejo. Vale. Esto es botella vacía 3 que necesitaría un huevo. ¡Oh, amor de Nairu! El primer ataque que recibas no te bloqueará. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Por combate? Los tres primeros ataques que recibas no te bloquearán. No termino de entender. Supongo que es en general, ¿no? Porque si son solo los primeros al inicio del combate... Vaya mierdita. ¡Larvas de abeja! La potencia de los objetos que regeneran energía vital. Mola. ¿Qué otras cosas? Sayo Goron. Reducido en escenarios con elemento fuego. Mola. Sayo Zora. Reducido con agua. Armadura mágica. Daño recibido con trueno. Escudo sagrado. Elemento luz. Escudo espejo. Elemento oscuridad. Mola, mola, mola. Y entonces para las ofensivas y eso... ¡Espada coquí! Mola. Nuevo ataque normal. Y, 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 y... Por eso me salían las combinaciones. Eh... Nuevo ataque circular. ¡Oh! Mantén X tras un ataque combo. Guay, guay. Espada coquí 3. Tal. Guantes de cavar. Mola. Fruto vigor. ¡Botas voladoras! ¿Eso es ofensivo? Eh... Fuego de vin. Mola. Hace que la barra se llene más rápidamente. ¡Eh! Eso mola. Y máscara de la fiela deidad. ¡Oh yeah! Espero que esto se refleje visualmente. Sería muy, muy épico. Eh... Pues creo que ya no puedo hacer nada más. Así que... Creo que ya no puedo hacer nada más. Crear algún elixir igual. Eh... Acceder a la tienda de elixires. Tras crear los personajes los beberá automáticamente. Guay. Para la siguiente batalla. Eh... Tener su exposición. Pociones gratuitas al inicio de cada batalla. Mola. Cuantas más culturas venzas. Más tipos de elixires ya, pero... ¡Jo! En fin. Entonces... ¿Es más fácil obtener armas? ¿Es más fácil obtener armas con más estrellas? Entonces, ¿podría haber obtenido armas por ahí? ¿O a qué se refiere con que es más fácil obtener armas? ¡Wow! Realmente necesito aprender muchas cosas sobre este juego porque no tengo ni idea de nada. Material necesario. Cosa marrón por 20, ¿no? Parece que la tengo, pero ¿qué es la cosa marrón? Eh... No le voy a dar ahora porque seguramente sería perder... Rupias y cosa marrón. ¡Por nada! Y cuando en realidad no... Espadas gigantes y espadas. Vale. Venga, pues... Eh... Oh, este sería el segundo. Volcán de Eldin. Elemento útil. Impa. Guay. Pues... Decidme qué os parece este juego. Es que no me da tiempo para hacer otra completa. Pero... A mí me está gustando, pero ha sido como todo muy rápido. Ha sido épico, por cierto. Me ha encantado la sensación de estarme los cargando a todos sin más. Pero siento que me lo habría pasado mejor si no hubiera estado tan pendiente de... ¿Qué es esa señal en el mapa y por qué acaba de desaparecer? Así que voy a informarme un poco de esto, pero... ¡Eso! Opiniones. Quiero opiniones. La verdad es que me está molando el tema de ver a tantas cosas de Zelda juntas. Pero es eso. Va muy rápido, ¿no? ¿Soy yo o va extremadamente rápido?